Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Transmitimos desde el Palacio Federal Legislativo este martes 29 de septiembre el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros estará liderando el acto de entrega formal del proyecto de ley constitucional especial antibloqueo a la Asamblea Nacional Constituyente. El jefe de Estado venezolano ha destacado que solicita la plenipotenciaria la aprobación con urgencia reglamentaria el instrumento jurídico para enfrentar los efectos explosivos del bloqueo a la economía, las finanzas y la vida social del país. Le rinden los honores militares correspondientes a su alta investidura. A las escuelas del Palacio Federal Legislativo le dan la bienvenida al jefe de Estado venezolano en este importante acto. Honores al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Con vista al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Atención presente, ¡Ar! 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 ¡Gracias! ¡Al hombro! ¡A ver! Le recibe el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, integrantes de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, vicepresidentes de las comisiones de la plenipotenciaria, presentes igualmente embajadores de Rusia, China y Cuba, vicepresidentes sectoriales y comandantes de los distintos componentes. Recordemos que el jefe de Estado ha destacado que solicita a la plenipotenciaria la aprobación con urgencia reglamentaria el instrumento jurídico para enfrentar los efectos nocivos del bloqueo a la economía, las finanzas y la vida social. Se dirige ya dentro de las instalaciones del Palacio Federal Legislativo para presidir este importante acto que recordemos ha sido llevado a consulta nacional a través de la plataforma Patria. Hay una encuesta especial sobre el tema del bloqueo para consultar la opinión de los más de 20 millones de venezolanos inscritos en dicha plataforma. Recordemos que desde 2015 el gobierno de Estados Unidos ha aplicado contra Venezuela y al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros funcionarios, empresas públicas y privadas de Venezuela. Un conjunto de medidas coercitivas calificadas como sanciones. Una actitud que recordemos ha dejado un importante impacto en la vida económica, política y social de la República Bolivariana de Venezuela. El Ejecutivo Nacional ha denunciado Venezuela es víctima de un ataque multiforme en el campo político, mediático, económico por parte de los Estados Unidos, un bloqueo económico, financiero y comercial. Los datos oficiales a la fecha dan cuenta de un valor de activos congelados por parte de Estados Unidos que supera los 30 mil millones de dólares. El Ejecutivo Nacional ha denunciado que Venezuela es víctima de un ataque multiforme en el campo político, mediático, económico por parte de Estados Unidos, un bloqueo económico, financiero y comercial. Desde 2015 el gobierno de Estados Unidos ha aplicado sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela le dan el recibimiento al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, representantes de la Asamblea Nacional Constituyente, el poder plenipotenciario, los distintos poderes públicos del país, embajadores de la República Popular China, de la Federación de Rusia, de la República de Cuba, el alto mando militar presentes en el Palacio Federal Legislativa, en este acto tan importante para la República Bolivariana de Venezuela. Hemos destacado el acto de entrega formal de la ley constitucional especial antibloqueo. Gracias. Buenas tardes, queridos compañeros de la Asamblea Nacional Constituyente y compañeras, buenas tardes, compañero presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, compañera Cilia, bienvenida. Quiero saludar a los señores embajadores que nos acompañan al día de hoy, señor, excelentísimo señor Li Barón, embajador de la República Popular China. Al excelentísimo señor Dagoberto Rodríguez Barrera, embajador de la República Hermana de Cuba. Honorable señor Alexei Seredinga, encargado de negocios de la Federación Rusa. Gracias por estar acá en este día tan importante para nosotros, compañeros del alto mando militar, compañero ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, hermano almirante en jefe, se ve a ellos y chazos y a todos los integrantes del alto mando militar de Venezuela. Desde aquí, desde esta compañera vicepresidenta Delcy Rodríguez, vicepresidentes de gobierno, desde aquí, desde esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, le damos la bienvenida a nuestro jefe de Estado que ha solicitado ante ella a exponer, venir a exponer una propuesta legislativa, legislativa, contentiva de una ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos de las venezolanas y de los venezolanos, de todos, sin ningún tipo de exclusión, de todos los que y de todas las que vivimos o quienes vivimos en esta patria. Señor presidente, aquí están presentes en el día de hoy los jefes y jefas de las comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente y los vicepresidentes y vicepresidentes que hacen vida en cada una de esas comisiones. Para nosotros es un verdadero honor que usted esté aquí y sobre todo a presentar este proyecto de ley que es una ventana a la esperanza de los venezolanos y las venezolanas. Bienvenido, señor presidente. El estrado es suyo para que tenga el derecho de palabra. Creo que presenta el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ante la Asamblea Nacional Constituyente, ha solicitado la aprobación con urgencia reglamentaria de este instrumento jurídico para enfrentar los efectos nocivos del bloqueo a la economía, las finanzas y la vida social de la República Bolivariana de Venezuela. Constituyente, presidente, Diosdado Cabello Rondón, querido compañero, constituyentes, vicepresidentas, Tania Díaz, Gladys Requena, señor secretario, Fidel Ernesto Vázquez, señores presidentes, señoras presidentas, de las comisiones de esta Asamblea Nacional Constituyente, vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, vicepresidentes de gobierno, Vladimir Padrino, Néstor Reverol, Aristóbulo Isturi, Ricardo Menéndez, primera combatiente, Silvia Flores, compañeros del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, como hemos anunciado en estos días, al calor de las luchas de este año 2020, enfrentando esta pandemia pavorosa que ayer llegó ya a un millón de fallecidos en el mundo, un millón de personas muertas por esta pandemia en el mundo, enfrentando y garantizándole a nuestro pueblo en medio de grandes esfuerzos y sacrificios, sus atenciones sanitarias, sus médicos, sus médicas, con las brigadas, garantizándole sus hospitales, sentinela, sus medicinas, sus tratamientos, y viendo cómo se incrementaba durante este año 2020 las agresiones del imperialismo norteamericano, las medidas de persecución comercial, financiera, las medidas de amenaza directa a personas, las medidas para impedir que Venezuela tenga lo que necesite para su vida social, comenzamos un debate muy importante para ir blindando y construyendo el blindaje legal, el entramado institucional para una nueva etapa de nuestra amada patria, para una nueva etapa en donde podamos salir con modalidades muy innovadoras de las dificultades objetivas que ha creado la persecución y el bloqueo criminal del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela. Por eso hoy acudo ante esta soberanísima plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, expresión del poder constituyente originario que convoqué hace tres años para que de forma milagrosa defendiera y garantizara la paz de nuestro pueblo, para presentar al país y a nuestro pueblo una propuesta para el momento histórico que vive Venezuela, gravemente amenazada por poderes imperiales y víctima de un bloqueo criminal. vengo hoy a solicitar al poder constituyente que debata y apruebe una ley constitucional que dotará al Estado venezolano de las capacidades institucionales, jurídicas y de herramientas de gestión para enfrentar y superar la más perversa, extendida y brutal agresión que haya sufrido nuestra patria en 200 años de vida republicana. Desde que el pueblo eligiera al comandante Hugo Chávez, presidente de la república, el 6 de diciembre del año 1998, el imperio estadounidense definió una doctrina estratégica, un plan que ha dominado desde entonces las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, la doctrina del cambio de régimen. Esta ideología establece que Estados Unidos no permitirá la consolidación en Venezuela de un proyecto político y de una democracia regida por los principios de independencia, autodeterminación, soberanía e igualdad entre los estados. El imperio estadounidense jamás ha tolerado que en Venezuela que en Venezuela existe un estado social de derecho y de justicia, una democracia verdaderamente popular, participativa y protagónica, cuyo centro es la búsqueda de la igualdad, el bienestar colectivo y la felicidad social. La doctrina de cambio de régimen establece que Estados Unidos hará todo lo que esté a su alcance para evitar que Venezuela construya pacífica y democráticamente un camino propio hacia el desarrollo, la justicia social y el bienestar, el camino de nuestro socialismo. En más de dos décadas esta doctrina hegemonista ha sido aplicada y llevada adelante por tres presidentes estadounidenses. George W. Bush, Barack Hussein Obama y Donald Trump. El cambio de régimen plantea que para sustituir el proyecto bolivariano nacido de nuestro pueblo Estados Unidos aplicará en sus relaciones con Venezuela todas las opciones posibles. Como dijera Donald Trump todas las opciones están sobre la mesa como a él le gusta alardear. Derrocar al gobierno legítimo de Venezuela, destruir nuestro modelo democrático, aniquilar las fuerzas políticas, militares y sociales que lideran el proceso revolucionario y tomar el control del país. Ese es en resumen el plan que guía la conducta del imperio hacia Venezuela. Se trata de una ideología anacrónica y reaccionaria que revive los más oscuros tiempos de la doctrina Monroe y que tiene dos grandes objetivos. En primer lugar disciplinar políticamente a los pueblos del continente arrancando de raíz el peligroso ejemplo de la revolución bolivariana y asegurando el control sobre el patio trasero como ellos llaman despectivamente a América Latina y el Caribe cree la élite estadounidense que liquidando el proyecto bolivariano enviarán un mensaje a todos los pueblos del continente que nadie se atreva mínimamente a proponer un modelo democrático y popular pues será puesto en la mira del imperio y no tendrá la forma de resistir no tendrá la concreción de esta ambición trasnochada revivida en el siglo XXI por el supremacismo y el extremismo que encarna a Donald Trump la vemos en el renovado bloqueo contra Cuba en la cobarde agresión contra la Nicaragua sandinista en los golpes de Estado contra Evo Morales Dilma Rousseff Fernando Lugo Manuel Seiglaya en la traición en Ecuador de Lenín Moreno al pueblo ecuatoriano es la misma doctrina que usa como títeres a gobiernos de naciones hermanas los instrumentaliza y con total desprecio por su pueblo utiliza sus territorios como plataforma de agresión contra Venezuela los dos más claros ejemplos de esta perversión política extremista y criminal lo representan hoy para vergüenza de América Latina la Colombia de Iván Duque y el Brasil de Jair Bolsonaro el segundo gran objetivo de esta cruzada contra Venezuela tiene que ver por supuesto con la economía con la economía asaltar el poder político en Venezuela y cambiar el modelo político tiene como fin último saquear las riquezas en nuestro país el objetivo final es tomar control absoluto de los inmensos recursos y riquezas de nuestro país recursos que son propiedad exclusiva e irrenunciable del pueblo venezolano y palanca para nuestro desarrollo para hacerlo el imperio necesita destruir al estado arrasarlo y rediseñarlo bajo la fórmula atroz del neoliberalismo y el coloniaje en esto y no otra cosa es lo que busca el alcohol imperial en Venezuela apropiarse de nuestros hidrocarburos de nuestros minerales de nuestras inmensas extensiones de tierra de los gigantescos reservorios de agua y biodiversidad con lo que la naturaleza ha bendecido nuestra patria el plan de Guásito y sus operadores internos es ponerle las manos al patrimonio material y espiritual del pueblo venezolano y entregarlo al servicio de los intereses corporativos y geoestratégicos del decadente imperio estadounidense a este plan que busca reducirnos a la condición de vasallos de perros falderos de nueva colonia es a los que nos hemos enfrentado desde 1999 con hidalguía con dignidad y con la valentía y la unión perfecta cívico militar policial a este proyecto de destrucción de nuestro estado que pretenden instalar en Venezuela un gobierno satélite para que franquice al país y lo entregue a los poderes fácticos globales a este proyecto de antipatria es a lo que la revolución bolivariana con Chávez y ahora conmigo al frente ha plantado cara durante más de 20 años la guerra del imperio se ejecuta precisamente a través de su estrategia una guerra no declarada invisible que no vemos pero cuyos efectos sentimos todos los días en nuestra vida en el trabajo en la familia en los afectos y en la conciencia la guerra para el cambio de régimen es una guerra multiforme y como toda guerra es cruel inhumana y criminal detrás de una retórica hipócrita del cínico discurso supremacista que ensalza la democracia y supuestas preocupaciones humanitarias se esconde la más allerta ambición contra Venezuela Estados Unidos no quiere democracia ni elecciones en Venezuela para poder sojuzgarnos ejecuta un ataque dirigido a destruir nuestra economía a arrasar las bases materiales que sustentan la vida de nuestro pueblo el bloqueo económico financiero y comercial que se ejecuta contra nuestro país desde el año 2015 es la materialización en el campo de la economía de esta estrategia y de esta política de guerra su objetivo es asediar ahogar asfixiar la economía hasta implosionarla y generar una crisis interna que justifique una intervención externa y un cambio de régimen en Venezuela el bloqueo y la persecución ejecutado a través de las llamadas políticas de sanciones que el cínico discurso de la derecha venezolana niega no se trata de una simple lista de personas a las que se le retire la visa como hipócritamente dicen los medios de desinformación del imperialismo la guerra es total y se extiende sobre toda nuestra forma de vida sobre toda nuestra forma de trabajar de producir de consumir el bloqueo para ofreciando a Clausewitz es la continuación de la guerra por otros medios en este caso a través de los medios económicos asfixia puede decirse fue la primera fase en cinco años el bloqueo logró cortar de un tajo el financiamiento al país impidiendo que el Estado disponga de las divisas del oxígeno que requiere para adquirir los alimentos las medicinas los insumos repuestos y materias primas esenciales de la actividad económica el cortocircuito económico financiero y comercial inducido por el bloqueo nos ha impedido obtener los recursos para fortalecer el salario y los beneficios de los trabajadores para alimentarlos para salvar vidas para educar a nuestros niños y niñas para sostener el sistema de protección social de la población ha sido heroico el esfuerzo para mantener la protección y el sistema de seguridad social para todo nuestro pueblo entre 2014 y 2019 Venezuela experimentó la más brusca caída de ingresos externos de su historia quizás es primera vez que me refiero a estos números de manera pública en 6 años perdimos el 99% del volumen de ingreso en divisas dicho de otra manera de cada 100 dólares o euros que el país obtenía por venta de petróleo en 2014 hoy obtiene menos de 1 son gigantescas las cifras de ingresos pasamos de 56 mil millones de dólares a menos de 400 millones de dólares el año pasado y como se puede explicar el milagro de la democracia de la paz de la estabilidad en el país como se puede explicar se explica por el sistema de distribución de la riqueza justa por las misiones grandes misiones y por la inmensa conciencia de un pueblo que sabe que está en una batalla heroica histórica por su independencia por su libertad del esfuerzo diario de millones de líderes y lideresas en el barrio en la comunidad en la calle del trabajo para proteger la vida de los pueblos y del sistema de misiones y grandes misiones que creó nuestro comandante y que ha sido puesta a prueba precisamente en esta coyuntura de batalla intensa de 100 dólares que obteníamos uno solo ese desplome sin precedentes que ignoran la derecha y que ignora cierta izquierda exquisita sin dudas es un terremoto a los cimientos mismos de toda la economía tuvo como causa inicial la guerra declarada contra los precios del petróleo diseñada por el imperialismo y las transnacionales de la energía con el fin de atacar a los principales productores del mundo posteriormente cuando los precios iniciaron una relativa recuperación alcanzada por la voluntad política de los países productores de la OPEP más nuestros hermanos productores no OPEP se pasó entonces a la fase 2 el colapso el bloqueo total y la persecución total a la economía y las finanzas del país la caída de los ingresos externos de Venezuela se aceleró a partir del 2015 cuando comienza la persecución financiera contra PDVSA que culmina en el año 2019 con el robo de cítricos la operación de despojo más grande que se haya cometido en la historia reciente contra alguna nación de este mundo desde el 2015 en adelante el ritmo de caída de los ingresos externos de Venezuela señores embajadores de China Rusia Turquía Cuba queridos hermanos el ritmo de caída de los ingresos externos desde el 2015 se eleva a 30 mil millones de dólares al año esta cifra desafía la propia imaginación resulta imposible imaginar siquiera el tamaño de la presión que ha sido aplicada a nuestra economía al cuello de nuestro pueblo y del sufrimiento que ha sido capaz de soportar y superar yo los invito a que hagan un ejercicio de escenario busquen cualquier país del mundo no digo un país subdesarrollado o pobre busquen cualquier economía desarrollada del mundo y pregúntele a sus economistas que pasaría si esa economía dejara de recibir 30 mil millones de dólares cada año durante 5 años que clase de crisis atravesaría una economía en el mundo desarrollado si eso llegase a ocurrir qué pasaría con su población con sus niños con sus niñas con sus ancianos con sus mujeres la abrupta caída de los ingresos externos deterioró profundamente los equilibrios macroeconómicos afectando severamente todos sus indicadores las reservas del país la balanza comercial el producto interno el índice de precios la liquidez monetaria la tasa de interés entre otros se destacó un implacable ataque al signo monetario se indujo una crisis en el funcionamiento normal de los circuitos de producción distribución y consumo de la economía productiva creando de facto un proceso de informalización económica caótico y especulativo todo ello derivó en graves consecuencias para la economía real la industria el comercio la producción agrícola etc para minar nuestra economía y arrodillar al país el imperialismo sabía que debía golpear la industria petrolera PDVS así lo expresaba una declaración del departamento de estado en enero del 2018 y dice el departamento de estado comillas la campaña de presión contra Venezuela está funcionando las sanciones financieras que hemos impuesto han obligado al gobierno a comenzar a caer en default tanto en la deuda soberana como en la deuda de PDVSA su compañía petrolera y lo que estamos viendo es un colapso económico total en Venezuela entonces nuestra política funciona nuestra nuestra estrategia funciona y la mantendremos fin de la cita bien lo ha denunciado nuestro canciller Jorge Arriaza en múltiples foros internacionales las políticas de sanciones que hace el imperialismo norteamericano son diseñadas para hacer sufrir a los pueblos y sobre el sufrimiento de los pueblos destruir los países tomar el control y colonizar y dominar y poner de rodillas a los países del mundo esta cita del departamento de estado que he leído es la confesión de un delito internacional de un acto de salvajismo económico con la única intención de hacerle daño a un país y a un pueblo esta es la confesión de un crimen de lesa humanidad durante el año 2015 la criminal persecución contra nuestra industria petrolera ha seguido de manera simultánea varios cursos de acción el primero la persecución financiera para asfixiarla económicamente el segundo las operaciones jurídico-políticas en tribunales extranjeros para despojarla de sus activos el tercero el embargo económico comercial internacional del petróleo y los productos venezolanos y el cuarto el sabotaje interno para provocar la destrucción del equipo y del aparato industrial de PDVSA la confiscación de los recursos activos de PDVSA incluyendo varias refinerías y empresas y la empresa Citgo cuyos activos superan los 40 mil millones de dólares pasarán a la historia como el más canal de los actos de infamia entre una nación poderosa sus tribunales y una banda mafiosa y criminal las órdenes ejecutivas de Donald Trump impidieron que PDVSA lograse financiarse en los mercados financieros ello mermó su capacidad de inversión y de producción en una industria como el petróleo cuya característica principal es el uso intensivo del capital entre 2014 y 2019 la producción petrolera de Venezuela cayó el 66.5% producto de estas razones para el año 2019 solo generamos un tercio del petróleo que producíamos en el 2014 entre 2015 y 2019 Venezuela dejó de producir en total cerca de 1.195 millones de barriles de petróleo es decir 1.19 millardos de barriles estudios independientes estiman que las sanciones fueron responsables de aproximadamente 58% de la caída total de la producción de PDVSA de 2015 y después sale a alardear el supremacista jefe del imperio Donald Trump y sus peleeles internos de que la responsabilidad de la industria petrolera es de la revolución bolivariana aprietan el cuello meten la puñalada ponen el veneno y después le echan la culpa a la víctima de quererse matar esa es la estrategia siniestra a la que hemos estado enfrentados pero tenemos un pueblo muy consciente que sabe donde está la verdad y sabe que no han podido detener el impulso de esta revolución y ahora con esta ley antibloqueo es lo que vamos es para adelante a la recuperación y a la mejoría solo sabe nuestro pueblo son temas que yo pido a la asamblea nacional constituyente soberanísima compañero presidente camarada diosdado cabello le pido a la vicepresidenta ejecutiva a los ministros y ministras le pido a los constituyentes doctor germán escarrar siempre lo veo muy activo y a todos los constituyentes a maría león la veo por allí detrás de su tapabocas mi abrazo maría le pido a todos a pedro carreño ricardo sánchez a mervin maldonado se la ve constituyente pero el ministro está sentado entre los constituyentes yo les pido un debate debate que llegue a la población que llegue de verdad para darle información para crear más conciencia pero para generar fuerza hacia el futuro para explicar muchas cosas que en silencio han tenido que ser embajador de acoberto muchas cosas que en silencio han tenido que ser muchas de estas cosas las hemos tenido que aguantar así como diría Pedro Infante como machos hemos resistido como machos Pedro Carreño como mero machos ¿verdad? hemos aguantado así muchas cosas en silencio han tenido que ser para garantizarle al pueblo su trabajo su educación su salud su cultura su alimentación su vida social su vida económica para garantizarle al país la paz y la libertad y la democracia y muchas cosas en silencio tienen que ser hoy para poder avanzar para eso es esta ley para dar los instrumentos al Estado para poder avanzar en nuevas modalidades que definitivamente burlen y derroten todos los mecanismos de persecución y bloqueo internacional y avanzar hacia una mejoría profunda de la calidad de vida de nuestro pueblo que ha resistido y que resiste con gran conciencia el último estas mismas investigaciones calculan señores y señoras constituyentes del país calculan que el ingreso no percibido por la República debido a la caída de la producción petrolera entre el año 15 y el año 19 se ubica por encima del orden de los 65 mil millones de dólares el último de estos actos de filibusterismo económico lo constituye el asalto de buques y despachos que traen a Venezuela productos que permitirán reactivar las refinerías producir gasolina y surtir el mercado interno de combustibles como sucedió hace mes y medio que fueron capturados barcos de Liberia que traían 3 millones de barriles de gasolina para Venezuela fueron capturados expropiados ilegalmente por el gobierno de Donald Trump y rematada la mercancía en el mercado externo cuando había sido pagada por Venezuela con nuestros dólares dólar detrás de dólar la gasolina del pueblo pero sobre ese tema vamos a hablar mañana miércoles porque les tengo buenas noticias a Venezuela ese tema lo hablamos mañana el embargo de facto a las ventas de crudo de Venezuela hacia el mundo la descarada presión contra empresas de varios países para que cesen sus operaciones en Venezuela el chantaje sobre los proveedores de la industria para que nieguen repuestos y servicios todo absolutamente todo está escrito en las órdenes ejecutivas del supremacista Donald Trump contra la industria petrolera de los venezolanos esta operación mafiosa ha sido aplaudida por las empresas buitres que esperan quedarse con Citgo y con todos los activos venezolanos en el extranjero y por la diligencia de la derecha extremista entreguista arrodillada a los intereses de la corrupción imperial cuánto más de lo que hemos hecho cuánto más podríamos haber realizado con esos recursos cuántas viviendas más habríamos construido cuántas vidas habríamos salvado cuántos alimentos y medicinas habríamos podido comprar o producir para nuestro pueblo si Estados Unidos y sus peones internos no se hubiesen ensañado contra PDVSA y contra el corazón de nuestra economía cuando decimos que el bloqueo y las sanciones constituyen el más perverso delito cometido contra el pueblo venezolano es porque atacan directamente el derecho a la vida los derechos esenciales y la dignidad de todos nosotros durante la primera década de este siglo Venezuela obtuvo los mayores indicadores sociales de todo el continente el impulso de las políticas sociales de la revolución las políticas de inclusión y de igualdad creadas por el comandante presidente Hugo Chávez en menos de 10 años permitió que Venezuela redujera la pobreza y la pobreza extrema a niveles históricos en el continente aplanó la pirámide social reduciendo la desigualdad y transfiriendo más de 20% de las riquezas de los sectores de alto nivel de ingreso hacia las clases medias hacia las clases pobres y hacia los sectores históricamente excluidos el comandante Chávez diseñó el sistema de misiones y grandes misiones que en pocos años con la energía creadora y la participación popular dieron respuesta contundente a la deuda social acumulada con el pueblo venezolano de casi un siglo barrio adentro salud la misión Robinson Rivas Sucre la misión identidad la misión milagro las misiones alimentarias de Mercal la misión negro primero la misión negra hipólita la misión José Gregorio Hernández la misión vivienda Venezuela el sistema fue creciendo y se extendió hacia las grandes misiones entre ellas la misión vivienda Venezuela la gran misión que ha protegido a más de 3 millones 200 mil hogares la misión abastecimiento soberano la gran misión de los CLAT etcétera etcétera las misiones ese concepto maravilloso creación heroica del comandante Chávez y el pueblo venezolano permitió ejecutar la más gigantesca transferencia de recursos y riquezas hacia los sectores del pueblo de Venezuela hacia todos los sectores de las clases media y hacia todos los sectores que fueron tocados con la mano de la riqueza interna aún aquejado de salud lo recuerdo nuestro comandante Chávez redactó de su puño y letra la ley laboral más avanzada de este continente se inició una lucha para acabar con el latifundio y se rescataron y transfirieron millones de hectáreas al pueblo campesino se convirtió a los habitantes de los cerros y barriadas en propietarios y se inició el proyecto de construcción de viviendas sociales más ambiciosos del planeta tierra que este año ya ha llegado a la entrega de la vivienda tres millones doscientos mil en una década en una década el estado dedicó a la inversión social la bicoca señores constituyentes señoras constituyentes de casi ochocientos mil millones de dólares Aristóbulo Venezuela se convirtió en una nación de derechos más igualitaria y auténticamente incluyente de todo el continente gracias al rescate de nuestros recursos naturales y de la democratización de la riqueza vivimos una verdadera revolución social creamos un auténtico estado del bienestar centrado centrado en la justicia social en el empeño por alcanzar el bien común y en la búsqueda incansable como lo soñó el libertador Simón Bolívar de la suprema felicidad social el criminal bloqueo y la agresión multiforme ha atacado el corazón de ese proyecto de justicia social todos nuestros indicadores sociales han sido afectados de manera importante la morbimortalidad infantil los niveles de nutrición de la población el consumo calórico el acceso a los alimentos han sufrido el impacto de las medidas criminales de Estados Unidos o han sido en buenas medidas determinados por esos impactos del bloqueo y la persecución el centro de estudios de política económica de Estados Unidos lo ha dicho en una profunda investigación sobre el bloqueo a Venezuela los economistas estadounidenses Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs afirman que por sus efectos sobre la población las sanciones deben ser consideradas abro comillas como un castigo colectivo al pueblo venezolano dicen estos economistas estadounidenses y sostienen que el bloqueo y las medidas coercitivas contra Venezuela son responsables de al menos 40 mil muertos en nuestro país en los últimos años la arquitectura de este plan con Venezuela contra Venezuela ha sido diseñada en detalle desde los Estados Unidos a través del sistema financiero de tribunales internacionales estadounidenses con el apoyo del grupo de marionetas políticas que Washington ha encargado de legitimar el atrocinio contra nuestra patria la asociación entre los halcones supremacistos de la Casa Blanca las empresas buitres que aspiran cuidarse con los activos de Venezuela y la banda de delincuentes venezolanos que encabeza el señor Juan Guaidó conforman hoy en día una auténtica organización criminal una organización mafiosa que carece que carece de escrúpulo que no respeta la legalidad y que está dispuesta a todo para lograr sus objetivos mañosos desde el año 2014 Estados Unidos ha promulgado una ley siete decretos u órdenes ejecutivas una firmada por Barack Obama en marzo del 2015 y seis por Donald Trump además de trescientas medidas administrativas que conforman en conjunto la política de sanciones persecución y bloqueo de agresión multiforme contra Venezuela estos instrumentos jurídicos son el brazo de aplicación del más salvaje bloqueo que se haya conocido en el mundo aplicado cruelmente contra nuestro pueblo es la misma política que Jeffy Satt y Max Weisbrot economistas estadounidenses definen en sus estudios sobre Venezuela como un castigo colectivo al pueblo venezolano y es exactamente la misma que el experto independiente de la organización de Naciones Unidas en Derechos Humanos Alfred de Sayas describe como crimen de la humanidad hablamos siempre de la misma política la ilegal aplicación de medidas coercitivas unilaterales denominadas con el cruel eufemismo de sanciones política rechazada por la Asamblea General de Naciones Unidas definida como un hecho contrario al derecho internacional y violatorio de la carta de la organización de Naciones Unidas el bloqueo de la economía venezolana está enclado en una estrategia global de largo plazo de carácter bipartidista que refleja el consenso de la élite supremacista de los Estados Unidos en su conjunto acerca de las relaciones con Venezuela nadie se llame engaño con las elecciones de Estados Unidos Venezuela debe estar preparada gane quien gane para estar de pie y seguir su propio camino de independencia y de libertad y mejorar todo lo que hay que mejorar y cambiar todo lo que hay que cambiar que nadie se llame engaño con los debates en Estados Unidos con las elecciones de Estados Unidos de pie y preparado para lo que haya que hacer para defender a Venezuela del imperio norteamericano si gana Trump las elecciones lo enfrentaremos y lo venceremos y si gana Biden también lo enfrentaremos y lo venceremos y si alguno de ellos quisiera reflexionar quisiera rectificar la política que ha sido derrotada con Bush uno Bush dos Obama uno Obama dos Trump uno si Trump o Biden quisiera rectificar y entrar en una fase de relaciones de respeto entre Estados entre gobiernos entre pueblos con Venezuela siempre diría como he dicho brazos abiertos manos abiertas siempre diálogo siempre diálogo pero que en el diálogo vean sentado a hombres dignos a mujeres dignas que deben respetar porque a los venezolanos se nos debe respetar en el norte y en el mundo he dicho hoy es el debate ¿no? ¿a qué hora es el debate? y hoy empieza la final de la NBA Miami Heat Ángeles Lakers ¿a qué hora es ese juego Pedro? también a las 8 es el debate Trump-Biden a las 8 es el juego Miami Heat Ángeles Lakers ¿qué va a ver la gente? yo voy a ver el juego yo no me pego el juego compadre después me entero por las noticias que dijeron ¿verdad? más divertido ver a Le'Ron James ¿ah? metiendo 30 40 puntos bueno está buena la cosa pues continuamos con estas palabras introductorias de la entrega del proyecto de ley antibloqueo ante la magna y soberanísima Asamblea Nacional Constituyente hablamos siempre de la misma política hablamos de este bloqueo de la economía venezolana que está anclado a una estrategia global de largo plazo de carácter bipartidista como hemos explicado la criminal agresión contra nuestra patria debe entenderlo todo el país se inserta en una estrategia del imperio y están fundamentadas en dos leyes del congreso estadounidense de los años 1976 y 1977 que otorgan poderes especiales al presidente de Estados Unidos ante situaciones de emergencia nacional es esta la razón por la cual Barack Obama aquel mes de marzo del año 2015 9 de marzo declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos lo que parecía entonces un gesto absurdo respondió una lógica estratégica para poder arrasar a Venezuela era necesario demonizarla como una amenaza y de ahí en adelante invocar y aplicar leyes que fueron escritas para una situación de guerra se trata pues de una política sustentada jurídicamente sobre una situación de excepcionalidad que permite al jefe del imperio amenazar y agredir a otras naciones hermanas de China que están siendo agredidos diariamente la República Popular China y desde este púlpito de la Asamblea Nacional Constituyente quiero decirle mi hermano Xi Jinping presidente de la República Popular China China cuenta con todo el apoyo de Venezuela y su revolución ante las agresiones del gobierno de Estados Unidos de manera continua contra su economía contra sus empresas contra su pueblo contra su partido el supremacismo embajador chino ya sabe usted lo que yo le dije ahí tiene esa carta que jugar usted lo sabe todo secreto lo que parecía entonces en marzo 2015 un gesto absurdo respondió una lógica estratégica para poder arrasar a Venezuela era necesario demonizar la comuna amenaza y de ahí en adelante invocar y aplicar leyes que fueron escritas para una situación de guerra se trata pues de una política sustentada jurídicamente según una situación de seccionalidad que permite al jefe del imperio amenazar y agredir a otras naciones perseguir y sancionar personas e instituciones dentro y fuera de Estados Unidos confiscar fondos activos hasta ejecutar acciones militares todos los venezolanos y las venezolanas debemos comprender que no estamos ante una política caprichosa coyuntural parcial o personal que dependa de quien ocupe la Casa Blanca o que pueda ser revertido por un resultado electoral es un combate histórico es Bolívar los libertadores y libertadoras con su proyecto y es Monroe con su idea alocada de colonizar América en nombre de los americanos América para los americanos dijo Monroe y cuando decía para los americanos decía para los estadounidenses y Bolívar dijo América libre América nuestra América unida América rebelde América de iguales dijo Bolívar es Bolívar o Monroe es el imperio o la independencia la soberanía y la dignidad de los pueblos ahí está el centro no es una política caprichosa coyuntural es un combate histórico y nosotros vamos en la vanguardia abriendo los caminos las trincheras hacia el futuro hacia el renacer de la esperanza el bloqueo es una política de Estado y debe ser respondida con acciones y herramientas de Estado que estén a la altura de la gravedad del problema por eso estoy aquí el pasado 13 de febrero un mes antes de que iniciáramos la lucha contra la COVID-19 en Venezuela acudimos a la Corte Penal Internacional para denunciar a quienes desde Estados Unidos han cometido estos atroces crímenes de lesa humanidad tenemos la confianza en que más temprano que tarde la justicia internacional mirará a Venezuela con objetividad y verá el daño gigantesco que Estados Unidos su imperio le ha producido a un pueblo pacífico amoroso y trabajador pero esa sola acción aunque necesaria no es suficiente es tiempo de que nuestra nación con el concurso de todos sus ciudadanos de bien de todos y todas las patriotas de sus sectores productivos de sus intelectuales y científicos de su fuerza armada nacional bolivariana de su poder popular responda al bloqueo y las sanciones con una estrategia del mismo nivel una estrategia de Estado una estrategia de país el daño causado por el imperialismo y sus lacayos en nuestro país y a nuestro pueblo es inconmesurable y en buena parte irremediable a la acción de agresión del imperialismo debemos responder con una acción estratégica flexible de defensa y contraataque que permita enfrentar el bloqueo y la persecución y evitar que siga produciendo más dolor y sufrimiento y daños a nuestra patria una estrategia flexible inteligente audaz adaptada a las circunstancias innovadora creadora una estrategia nueva de Estado una estrategia de país para enfrentar en lo macro y en lo micro todas las políticas y todos sus efectos a la agresión del imperialismo y a esta política excepcional de Estados Unidos debemos responder con audacia y creatividad adaptando y flexibilizando nuestro marco jurídico y administrativo y adaptándonos a las amenazas sancionatorias complejas y a sus cambiantes circunstancias no podemos seguir permitiendo que nuestros recursos y activos sean congelados bloqueados o confiscados es obligante y es un deber patriótico defender el patrimonio de los venezolanos proteger nuestros recursos para producir más y distribuir mejor es tiempo de inventar sin errar necesitamos buscar fórmulas para poder comerciar libre y legalmente con el mundo sin temor a las represalias de Estados Unidos ya los estamos encontrando en silencio tiene que ser y será necesitamos conseguir esas nuevas fórmulas recuperar los ingresos del país apoyándonos en nuestras fortalezas y capacidades para poder defender a nuestro pueblo de los terribles efectos de esta persecución criminal esa es la razón de mi presencia hoy aquí señor presidente Diosdado Cabello Rondón y del por qué en nombre del pueblo venezolano acudo hoy ante este órgano del poder constituyente originario para pedirle que discuta debata y apruebe una ley constitucional para plantarle cara y superar este bloqueo y esta persecución criminal del imperio estadounidense la he denominado ley anti bloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos del pueblo venezolano aquí está aquí la traigo la ley constitucional para las garantías del derecho de nuestro pueblo la ley anti bloqueo como primer gran paso como ley anticonstitucional primer gran paso de una nueva situación para revertir todas estas afectaciones y para construir el marco jurídico adaptado a la situación de guerra aquí están nuestros expertos en guerra nuestros generales y almirantes y la universidad militar estudiosa de la estrategia debe estar claro que ante situaciones de guerra se manejan muy diferentes a situaciones excepcionales de paz y nosotros debemos adaptar aquí nosotros hemos construido con la constitución y las leyes un entramado jurídico doctor Escarra para un país en unas condiciones que funcionó muy bien en esas condiciones fue ejemplo en el mundo de distribución de riqueza de justicia social con las misiones grandes misiones ejemplo en el mundo para distribuir más de 800 mil millones de dólares al pueblo de 30 millones de habitantes en función de construir una sociedad socialista del siglo 21 pero de hace cinco años para acá cambiaron las reglas de juego y si cambiaron las reglas de juego y la situación debemos cambiar todos yo le pido al pueblo de Venezuela en su conjunto en su inmensa mayoría que me acompañe que me apoyen y que me ayuden para cambiar todo el marco jurídico institucional y recuperar la economía en nuevas condiciones de producción de riqueza en nuevas condiciones adaptadas a la guerra del imperialismo en el campo económico y financiero a que rompamos esquemas y construyamos nuevos paradigmas basados en el respeto a la soberanía a la independencia de los derechos del pueblo para eso entrego esta ley antibloqueo para eso traigo esta ley antibloqueo y pido todo el apoyo de nuestro pueblo la ley constitucional que hoy presentamos a consideración de esta soberana asamblea nacional constituyente representa una primera y necesaria respuesta jurídica para hacer frente al bloqueo a través de esta ley se crean mecanismos que fortalecerán la gestión pública mejorarán los ingresos de la nación y crearán incentivos racionales y adecuados bajo controles flexibles para estimular la actividad económica interna y alianzas productivas externas que favorezcan el desarrollo nacional todos los países bloqueados y asediados por sanciones han desarrollado instrumentos jurídicos para responder a la agresión unilateral de los Estados Unidos la ley antibloqueo es la primera respuesta del Estado en su conjunto que dentro del ordenamiento constitucional y jurídico vigente y en un marco normativo especial y temporal permitirá al Estado proteger nuestros activos internos y externos de la amenaza de confiscación robo y saqueo por parte de gobiernos extranjeros o empresas alineadas al bloqueo mediante una gestión eficiente de los mismos gran esperanza tenemos los venezolanos con la elección de la nueva asamblea nacional el próximo domingo 6 de diciembre que permitirá una nueva asamblea nacional plural democrática legítima incorporarse con toda su fuerza parlamentaria a la recuperación de los activos que nos han robado al mundo y a la recuperación y mejoría de la situación económica social y política de nuestra nación no tengo ninguna duda que esa asamblea nacional se juramentará aquí el próximo 5 de enero hagan lo que hagan llueva truene relampaguee Venezuela tendrá una nueva asamblea nacional que se incorporará a la batalla por mejorar la vida del pueblo la ley antibloqueo es la primera respuesta proteger nuestros activos internos y externos de la amenaza de confiscación realizar alianzas o asociaciones con sectores productivos y empresas dentro y fuera de Venezuela para desarrollar sectores económicos o negocios en áreas estratégicas como hidrocarburos minería producción industrial producción agrícola servicios etcétera diseñar mecanismos temporales para acelerar la gestión de sectores económicos atraer inversiones productivas a gran escala y mejorar el ingreso nacional flexibilizando por ejemplo la participación accionaria del estado en empresas mixtas gestionar eficientemente activos y pasivos del estado a fin de aumentar los ingresos de la nación crear barcos de incentivos laborales y tributarios y fortalecer la estabilidad jurídica para el desarrollo de sectores o áreas productivas específicas potenciar el uso del petro y otras criptomonedas venezolanas y del mundo en el comercio interno y externo que se pueden usar todas las criptomonedas del mundo públicas estatales o privadas para el comercio interno y el comercio externo sobre eso hay importantes proyectos que están ya en desarrollo la ley anti bloqueo para el desarrollo nacional pone como prioridad la obtención de los recursos que el país necesita y que le han sido robados por el gobierno supremacista de los Estados Unidos la ley abre puertas para la innovación administrativa la gestión legal y para encontrar caminos originales y propios que nos permitan salir de la crisis inducida por el bloqueo la ley reafirma la plena vigencia de la estabilidad laboral para todos los trabajadores y trabajadoras y el pleno disfrute de sus derechos sociales en aquellos donde ejercen las acciones contempladas en la misma pleno cumplimiento del Estado social democrático de justicia y de derechos doctor Escarra la ley ordena que los nuevos ingresos que se obtengan en el país se dirijan especialmente a fortalecer el ingreso real de las y los trabajadores y las políticas de compensación para la recuperación progresiva del salario B fortalecer y ampliar la red y las políticas de protección social del Estado y sus prioridades como son la alimentación y la salud los ingresos extraordinarios generados por las alianzas productivas se invertirán de forma obligatoria en programas como el CLAP en la protección de las niñas niños adolescentes madres y sectores más vulnerables mejorar la provisión de servicios públicos el agua la energía eléctrica el gas doméstico el transporte las telecomunicaciones la ley antibloqueo es un instrumento para blindar los 17 motores productivos que hemos diseñado junto al pueblo para relanzar la economía para crear a partir de las prioridades definidas en esos 17 motores estratégicos el nuevo modelo productivo del país una economía real y productiva basada en el trabajo la innovación el conocimiento científico la producción industrial y agrícola nacional y el desafío de todas nuestras nuevas potencialidades económicas es un instrumento para seguir avanzando en el plan de la patria 2025 que nos legara el comandante Hugo Chávez como guía suprema para la construcción de la Venezuela potencia de la patria nueva la ley constitucional que hoy presentamos al país responde a una necesidad estratégica del estado en virtud de la agresión multiforme que se ejecuta contra Venezuela y los mecanismos creados por este instrumento jurídico estarán vigentes de manera excepcional mientras dure el bloqueo o hasta tanto cesen los efectos de las sanciones y amenazas de la economía queridos queridos y queridas constituyentes de este periodo histórico dos mil diecisiete dos mil veinte hombres y mujeres del pueblo de Venezuela que me escuchan a través de la televisión la radio las redes sociales como hemos demostrado hoy aquí Venezuela enfrenta la más grande cruel y extendida agresión de nuestra historia ejecutado por el imperio más desalmado y cruel que haya conocido la humanidad enfrentamos a una verdadera organización criminal internacional que reúne a poderosos intereses financieros corporativos y políticos globales esta conspiración no se detendrá si no lo hacemos nosotros porque pretenden avasallarnos y tomar el control de nuestro país por ello es necesario y es urgente unir al país unir al pueblo la poderosa unión cívico militar en la calle en la acción tras cinco años de infamia bloqueo y sanciones Venezuela marcha en paz a un proceso electoral el próximo 6 de diciembre para elegir a la nueva asamblea nacional nada de lo que han hecho contra nuestra patria hubiese alcanzado el nivel de atrocidad que muestra si Estados Unidos no hubiera contado con la complicidad de un grupo de políticos sin alma y sin patria que alcanzaron por la vía electoral el control de la asamblea nacional en el año 2015 solo para traicionar al país y tratar de entregarlo como judas a sus verdugos por eso en el camino que transitamos hacia la superación de los problemas generados por el bloqueo es tan importante que reforcemos nuestra conciencia patria y juntos todos y todas con nuestras diferencias naturales marchemos en paz hacia la elección de la nueva asamblea nacional el próximo domingo 6 de diciembre juntos juntas 6 de diciembre nueva asamblea nacional cuando digo juntos y juntas respetando nuestras visiones siempre nuestras diferencias Venezuela no le pertenece a una persona a un grupo o a una parcialidad política Venezuela nos pertenece a todos y a todas y por eso todas y todos los que como decía Augusto Mijares sentimos a la patria hasta en las vísceras tenemos un compromiso con ella el próximo 6 de diciembre no le fallemos a Venezuela el 6 de diciembre la principal tarea de Venezuela en los próximos años sin lugar a dudas será superar y vencer el bloqueo y las sanciones derrotar esta guerra híbrida multiforme que se libra contra nuestra economía y nuestra sociedad por esa razón es fundamental dotar al Estado venezolano al Ejecutivo Nacional al conjunto de las instituciones del Estado y a la sociedad de las capacidades para enfrentar y vencer el gigantesco latrocinio que se ejecuta contra nuestra nación es necesario blindar y proteger nuestra economía al igual que en 1902 el gran general presidente Cipriano Castro convocó a todos los patriotas más allá de sus diferencias para hacerle frente a la planta insolente del extranjero que pisaba nuestra tierra sagrada hoy convoco a la unión a la unidad de toda la nación a una sola voluntad para enfrentar y superar este bloqueo y apoyar todas las medidas que tomaré a través de esta nueva ley anti bloqueo que hoy presento a la Asamblea Nacional Constituyente estamos obligados por nuestra historia por nuestra constitución por la memoria heroica del libertador Simón Bolívar y por el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez a plantarle cara y revertir esta canallada histórica Venezuela no buscó esta guerra ni este conflicto con Estados Unidos Venezuela ama la paz y quiere estar en paz con el mundo y con los Estados Unidos es la élite supremacista de Estados Unidos en su visión imperial el que le ha declarado una guerra silenciosa criminal e invisible a nuestra amada Venezuela hemos soportado cinco años de las más perversas inhumanas agresiones nos tocó a esta generación de venezolanos y venezolanas enfrentar esta dura prueba histórica y no nos arrepentimos de ella estamos preparados para plantar batallas y estamos preparados para cosechar grandes victorias junto a nuestro pueblo en la renovación de una esperanza que le llevará al pueblo la solución a todas sus necesidades el bloqueo y las sanciones sin lugar a duda han herido profundamente a nuestro pueblo es verdad pero no han podido borrarle la sonrisa de su rostro ni la ternura ni el amor ni la solidaridad infinita que anida en nuestra alma somos los hijos e hijas de Bolívar de Huaycaipuro de Zamora del Negro primero somos los hijos de Hugo Chávez y hoy nos sentimos más fuertes que nunca y mañana estoy seguro renovaremos esas fuerzas aún más nuestro pueblo ha resistido con dignidad y firmeza la agresión imperial y hoy estamos aquí después de que Estados Unidos lanzara contra Venezuela como dijera el poeta español Miguel Hernández las arañas más negras de su nido refiriéndose al fascismo estamos de pie diciéndole al imperio yanque imperio criminal no has podido con nosotros y jamás podrás con nuestro pueblo estamos aquí con la frente en alto siempre al lado de nuestro amado pueblo defendiendo defendiendo la soberanía y la dignidad nos toca ahora señor presidente compañero Diosdado Cabello Rondón nos toca ahora la tarea histórica de abrir caminos al futuro abrir caminos con esperanza hacia la mejoría hacia la unión hacia la superación de los problemas hoy resuenan como nunca antes las palabras de José Félix Rivas a los jóvenes seminaristas y soldados en la heroica ciudad de la victoria aquella noche previa al 12 de febrero de 1900 de 1814 no podemos optar entre vencer o morir necesario es vencer hermanos constituyentes hermanas constituyentes compatriotas todos que me escuchan con nacionales al recibir el premio Nobel de Literatura de 1971 el gran poeta de América Pablo Neruda le habló a los trabajadores a los hombres y mujeres de bien y les dijo nuestras estrellas principales son la lucha y la esperanza nuestras estrellas principales son la lucha y la esperanza y citando el gran poeta Arthur Rimbaud agregó solo con una ardiente paciencia solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz justicia y dignidad y dignidad a todos los hombres y yo agrego con ardiente paciencia con trabajo con conciencia y con unión derrotaremos la oscuridad la hora oscura del bloqueo y elevaremos al pueblo de Venezuela a su destino histórico a su esperanza histórica el desarrollo y el bienestar por el camino del socialismo compatriotas aquí estamos hoy los hijos y las hijas de bien de nuestra amada patria Venezuela para defenderte para amarte para transitar juntos el camino que nos llevará hacia la victoria hago entrega formal al presidente de la asamblea nacional constituyente de esta ley constitucional especial antibloqueo para remontar lo que hay que remontar para recuperar lo que hay que recuperar para mejorar la vida del pueblo y para trazar un nuevo camino flexible innovador creativo siempre en unidad cívico militar policial perfecta que nos permita enfrentar y sobre todo este último trimestre de este año octubre noviembre y diciembre concentrarnos en medio de la pandemia de los siete días de cuarentena de los siete días de flexibilización en paz enfrentar todas estas circunstancias superarlas y decir el último trimestre será octubre noviembre y diciembre tres meses de aplicación inicial de esta ley y tres meses de mejoría de la vida del pueblo esa es nuestra esperanza esa es nuestra búsqueda y ese será nuestro destino manifiesto muchas gracias señor presidente hago entrega formal de la ley antibloqueo para que la asamblea nacional constituyente en consulta con el pueblo le dé urgencia reglamentaria y me la devuelva aprobada para apoyar al pueblo de venezuela muchas gracias que dios bendiga a nuestra amada venezuela hasta la victoria siempre ha sido el discurso histórico del presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros quien procede en este instante a realizar la entrega formal del proyecto de ley constitucional especial antibloqueo a la asamblea nacional constituyente para su discusión debate y posterior aprobación esto de cara a ser implementada durante los próximos tres meses la aplicación de este instrumento jurídico ha dicho que en nombre del pueblo venezolano acude ante este órgano la plenipotenciaria para pedir discuta y la debata por sus palabras hemos recibido de parte suya del ejecutivo nacional este proyecto de ley que así como usted lo ha señalado esta asamblea nacional constituyente queridos compañeros y compañeros constituyentes nos declaramos en urgencia reglamentaria para la revisión discusión y aprobación en el más corto tiempo de este proyecto de ley para que esa esperanza y esa lucha se hagan realidad en nuestro pueblo estamos seguros que están allí contenidas lo necesario para enfrentar no solo este último trimestre sino los años por venir esta asamblea nacional constituyente que siempre siempre desde que usted hizo el llamado que el primero de mayo ha estado al lado de los trabajadores al lado de las mujeres al lado de los afrodescendientes al lado de los hermanos indígenas al lado de los compañeros y compañeras con discapacidad al lado de las mujeres de la juventud de los empresarios de todo toda Venezuela ha sido considerada por esta asamblea nacional constituyente garante de la paz de nuestra patria se declara en emergencia reglamentaria compañeros constituyentes compañeras constituyentes y se declara una comisión se conforma a partir de este momento una comisión mixta integrada por la comisión de economía con todo su personal la comisión constitucional la de participación ciudadana la comisión de trabajadores y la comisión de seguridad y defensa para que nosotros en los próximos días próximos es de acuerdo a la emergencia que tenemos en nuestro país no nos vayamos al año que viene no es ahora que debemos aprobarlo para que estemos convocando nosotros a una próxima sesión de la soberanísima asamblea nacional constituyente para la aprobación de esta ley gracias compañero presidente las puertas de la asamblea nacional constituyente están abiertas cada vez que así sea requerido estamos a la orden de nuestro pueblo a la orden de todas aquellas decisiones que haya que tomar la asamblea nacional constituyente dice presente y siempre consecuente muchas gracias compañero presidente este instrumento jurídico es el primer paso y una alternativa para enfrentar las amenazas presiones y chantajes del gobierno de estadounidense en una política recurrente de gobierno contra la república bolivariana de venezuela y un estado el ejecutivo nacional sus poderes públicos el gobierno bolivariano en su constante apoyo y respaldo al pueblo de la república bolivariana de venezuela se ha propuesto este importante instrumento jurídico para vencer las constantes agresiones es parte de este histórico instrumento jurídico que ha entregado el jefe de estado venezolano a la plenipotenciaria asamblea nacional constituyente para su debate reglamentario y posterior aprobación desde el parlamento el palacio federal legislativo el presidente saluda a los representantes e integrantes embajadores y representantes diplomáticos que visitan la república bolivariana de venezuela y el alto mando militar que asiste a este importante acto de entrega de ley constitucional ha rechazado la aplicación de la doctrina monroe de américa para los americanos por parte del gobierno estadounidense no solo en venezuela sino en américa latina las agresiones económicas que han dejado un importante daño en la vida política económica y social con estas imágenes desde el palacio federal legislativo despedimos esta transmisión ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte conozco ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.